Omar Ramírez Al que voy a presentar Allá por Belcalifornia Llego de Radica Orisa Siempre lo ven con amigos Por la calle Carmelita Disfrutando de su vida Porque nada lo agüita Sus copas de estimación Son el Edgar y el Mariano No le temen a la muerte Porque son gallos jugados Y en varias ocasiones Su valor ha demostrado Con su treinta y ocho super O mamá no le teme a nada Donde quiera que se encuentra Siempre la cara apagada Para matar a los malditos O el que le haga malacada Que me toque mis dormidos De la noche a la mañana Dice el compa Omar Ramírez Hay que seguir las barrandas Que nos traigan más botellas Que se acerca mi garganta Vuela, vuela, palomita De aquí ya nos despedimos Se va el compa Omar Ramírez En un marquín muy bonito Con su espadra bien cargada Listo para cualquier ruido Queda con su espadra bien cargada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video